Yo prefiero que ya no se hable más de la izquierda ni de la derecha, porque no se sabe lo que es, no se sabe lo que es. Y las Naciones Unidas se distorsionó a tal extremo que países donde se discrimina claramente a la mujer son integrantes de las comisiones que defienden los derechos humanos. Hay grupos delincuentes saqueadores y hay grupos saqueados. Entre los saqueadores puede haber ricos y pobres, entre los saqueados puede haber ricos y pobres. Nos olvidamos acá, no tenemos conciencia de la importancia que es la ley en la Argentina. No tenemos conciencia de la importancia que es la ley. En la Argentina nos cuesta respetar la ley, nos cuesta respetar la ley. Las infracciones son como una especie de mérito y eso no nos hace más felices. Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por asistir a la clase, por compartirla y difundirla en las redes sociales. Gracias también por sus elogiosos comentarios siempre tan generosos. Hoy, si tengo que definir de qué va la clase de hoy, les diría que va a tratar de la pasión por pensar. Me parece que va de eso. A propósito de un libro que acaba de publicar, su último libro, Marco Zaguinis, bienvenido. Gracias. Incendio de Ideas. Y tal vez podríamos comenzar por ahí, ¿no? Por el subtítulo, Historias, Personas y Episodios que nos enseñan a abordar el futuro. Lo que el siglo XXI tiene para aprender del siglo XX. Es extenso el siglo XX, pero ¿qué tenemos para aprender básicamente del siglo XX ahora en el XXI? El siglo XX fue muy denso en acontecimientos positivos y negativos. Los negativos los recordamos con facilidad. Ahí se produjo la primera guerra mundial con una crueldad que no existía en las guerras anteriores. En las guerras anteriores eran batallas entre ejércitos. Acá se atacó a la población civil de una manera atroz. Se destruyeron ciudades. Aparecieron enfermedades inéditas hasta ese momento. Y luego vino la segunda guerra mundial, peor todavía que la primera. Y luego guerras locales, la guerra de Vietnam, la guerra del sudeste asiático, etc. Las guerras africanas. Es decir, es un año lleno de guerras, de sangre, de crueldad. Pero al mismo tiempo, es un siglo donde avanzó muchísimo la medicina, como nunca antes. Se descubrieron los antibióticos, por ejemplo. La asepsia, en fin, la cirugía de alta complejidad. Se desarrolló mucho el arte, el pensamiento. De modo que es un siglo que tiene justamente los aspectos positivos y negativos simultáneamente. Lo notable es que llegamos al final del siglo XX y no se pudo hacer una suerte de síntesis o de producto superador, mediante el cual lo positivo superara a lo negativo, porque en el siglo XXI vuelven a reproducirse atrocidades del siglo XX. Es decir, guerras locales, guerrilla, terrorismo, terrorismo a esta altura de la historia del mundo. ¿Para lograr qué? Muerte, atrocidad, sufrimiento. Entonces, nos cuesta aprender del siglo XX. Y ese es el desafío. Que tratemos de recordarlo, de conocerlo. Inclusive, Marcos, inclusive se reproducen ideologías que parecían ya... Caducas. Caducas, ¿no? Sí, sí. Vuelven, de algún modo, regímenes fascistas. Se habla, como por ejemplo, del socialismo del siglo XXI, que en realidad no se diferencia en nada de los regímenes comunistas del siglo XX. Exactamente. ¿A causa de qué es eso? Que es, como usted además también es psicoanalista, digo. ¿Qué tiene que ver con la condición humana? ¿Con que logramos desarrollar ciencia y no logramos cambiar humanidad? La condición humana tiene esos dos componentes. Ya lo dijo Freud, Eros por un lado y Tánatos por el otro, usando dioses griegos, ¿no? Eros es la vida y Tánatos es la muerte. Está la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y las dos son muy poderosas e intensas. Y se mezclan, se mezclan. Todos nosotros tenemos eso. Lo que pasa es que algunos logran superar la pulsión de muerte y la van llenando de pulsión de vida. Y encuentran felicidad y encuentran significado a la vida a través de la pulsión de vida. Y van dejando poco a poco la pulsión de muerte. Pero eso ha existido siempre. Ha existido siempre. Algunas instituciones, por ejemplo, las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia y el catolicismo, han logrado superar la pulsión de muerte. No nos olvidemos que la Iglesia apoyó a las cruzadas, después a la Inquisición y una serie de discriminaciones absurdas que hoy en día están totalmente sacrilegadas de lado. Es decir, la Iglesia se ha convertido en una institución que firmemente apoya la vida, la solidaridad, la comprensión, el pluralismo. Y eso es una cosa muy positiva que se ha producido en el mundo. Pero no en todos lados. Vemos que en el Islam ocurre lo contrario. En el Islam pareciera que está avanzando de una forma muy peligrosa la pulsión de muerte, elogiándose, por ejemplo, al martirio. Carlos, el martirio fue inspirado originariamente en una escena, un episodio, que describe muy bien el libro Maccabeo II del Antiguo Testamento. El libro Maccabeo II describe la lucha del pueblo hebreo para expulsar al invasor griego o sirio griego y en esa lucha larga donde tienen un desempeño heroico los hermanos Maccabeos se producen situaciones como la que cuenta justamente ese libro de la madre con sus siete hijos que son torturados por el gobierno invasor, por Antíoco, y mueren sin ceder a las exigencias absurdas que hacía Antíoco, sin ceder porque daban cuenta, daban fe de que ellos no iban a renunciar a su creencia. Esa es una lucha ridícula. Bueno, la cuestión es que ese ejemplo de morir para dar testimonio de su propia fe es después reproducida por los primeros cristianos que fueron torturados sistemáticamente durante el Imperio Romano, perseguidos, y que muchos de ellos morían porque daban fe, daban testimonio de su creencia y no querían ceder. Ahora bien, esos mártires eran verdaderos santos porque no mataban a nadie, sufrían y con su sufrimiento querían dar el ejemplo, pero no mataban a nadie. En cambio, los musulmanes toman ese ejemplo del martirio, pero primero matan y después mueren, y matan en gran cantidad, y mientras más gente maten, más rápido pasa el ascensor que los llevará al cielo. Y esta distorsión es terrible. Y fíjense lo notable es que los líderes musulmanes, especialmente los imanes, los hulemas, los que, en fin, predican, el Islam no tiene una institución que los abarque a todos como el Vaticano, no existen en ellos. Entonces hay una cierta libertad. Pero hacen la interpretación equivocada de ensalzar al suicidio, al suicidio que le llaman heroico porque es como un martirio, pero es un martirio que previamente asesina a gente. Entonces para mí son asesinos más que mártires. Claro, pero todo eso está mezclado con la política cotidiana, con la realidad, porque, en general, esos mártires acusan también a las potencias occidentales de matar también a su familia, a sus hijos, de invadir sus territorios, ¿no? Claro. Digamos, todo eso conjuga una mentalidad particular para que sea, y parece ser que es imparable eso, ¿no? Sí, pero el echar la culpa no resuelve nada. Echar la culpa es poner el mal afuera. Y uno, la autocrítica, ver si lo que se está haciendo es positivo. Si es religioso y cree en Dios, a Dios le gusta que se destruya su máxima creación, que es la vida, porque estamos atentando contra Dios. Si es religioso, atacar la vida es algo que es blasfémico. Claro, yo me refería a las potencias económicas, ¿no? Digamos, porque son conflictos que se van reproduciendo cada vez con distintas formas, pero que, en definitiva, hay países dominantes, países que han sido conquistados, países que, digamos, responden a una historia muy larga. Pero, Carlos, aquí tenemos que tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno muy notable, el de Japón. Japón sufrió dos bombas atómicas. No fue un experimento, fue dos bombas atómicas para producir una muerte feroz, atroz, que terminó con la Segunda Guerra Mundial. ¿Japón predica el odio contra Estados Unidos? Japón dice, a nosotros nos destruyeron los americanos, por lo tanto, tenemos que dedicarnos a matar americanos, a destruir todas las torres americanas, destruir las torres gemelas, por ejemplo, o hacer asesinatos de americanos. Y con eso nos irá bien. No, los japoneses no hicieron eso. Los japoneses dijeron, tenemos que reconstruir nuestro país, trabajar duro, ser disciplinados, modificar algunas de nuestras viejas costumbres, que estaban muy asociados al militarismo, porque el militarismo japonés no quedaba atrás del militarismo alemán. Por eso se asociaron. Y fíjense lo que es Japón, un país que ha crecido de una manera fabulosa, y donde no hay pobres, donde la sociedad funciona bien. Y lo mismo pasó con otro país del sudeste asiático, Singapur, por ejemplo, que es una ciudad que ha crecido, es una potencia enorme, y allí no hay pobres. No hay pobres. Marcos, hay unos brotes ahora en el siglo XXI que parecen ser del siglo XX, brotes de nacionalismo. Aparece Trump, aparece el Brexit, digamos, se dan situaciones que eran inesperadas, o parecían ya superadas. Es verdad. Esos brotes nacionalistas son peligrosos, son peligrosos, y no sabemos a dónde nos van a llevar. Pero algunos se excusan en ciertos peligros. Por ejemplo, el brote nacionalista europeo, que se ve muy bien en Francia, básicamente, un poco en Holanda, ha sido causado por el temor de que la llegada de mucha cantidad de musulmanes que no se integran a la sociedad holandesa o a la sociedad francesa, sino que quieren imponer la sharia, o sea, la tradición islámica, cuando la mujer tiene que taparse la cabeza, y una serie de medidas muy arcaicas, si se quiere llamarlas así, en forma amistosa, ha provocado ese miedo. Y eso ha dado lugar a que crecieran, porque tiempo atrás, las tendencias nacionalistas, tanto de Francia como de Holanda, no tenían relevancia, no tenían entidad. Pero esa entidad ha ido creciendo por este miedo. Entonces, el asunto es, ¿qué se hace? Hay que tomar algunas medidas con respecto a la inmigración musulmana. Yo estoy en contra de toda discriminación, de toda discriminación, y también de la discriminación musulmana. Pero los musulmanes tienen que hacer algo también. Los musulmanes tienen que decir, vamos a ir a Europa, pero vamos a adaptarnos a cómo es Europa. No vamos a querer imponer la ley de Arabia en Europa, la ley de Mahoma del siglo VII a la ley de Europa del siglo XXI. No podemos hacer eso. Cuando vinieron a la Argentina, por ejemplo, una gran cantidad de inmigrantes de todos los países, de todas las religiones, vinieron a integrarse a la Argentina, aprendieron el castellano, mantenían sus cultos, mantenían sus tradiciones, pero se integraron a la Argentina, a los hábitos argentinos. Los musulmanes no van a integrarse, van a imponer su criterio. Y de ahí que existan en Europa barrios musulmanes que son totalmente musulmanes, que uno parece que ha pegado un salto rápidamente en el tiempo y en el espacio a otro lugar. Y eso es lo que también tenemos que cuidarnos. Porque hay en este momento algo muy positivo, que es no discriminar, y por eso se habla de la islamofobia, no discriminar a los islámicos. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero una cosa es el islam religioso, pienso yo, y otra es el islam político. El islam religioso es absolutamente respetable, pero tiene que hacer algunas concesiones, concesiones que significan adaptarse, adaptarse. Lo mismo que los católicos. Los católicos no quieren imponer ahora ya la Inquisición, como existía antes. Se han adaptado al mundo moderno, dicen la Inquisición no, eso no. Y los musulmanes tienen que decir, Sharia no, Sharia no, Sharia que lo hagan en Arabia, que lo hagan en Jordania, pero no en Francia. Marcos, recién describíamos, ¿no?, este panorama del siglo XXI, estos brotes en Europa, en Estados Unidos, y me pregunto por qué razón, cuando se dan ese tipo de brotes, siempre se reproducen hacia la extrema derecha, ¿no?, aparecen nuevamente los partidos neofascistas o los partidos neonazis, como pasa con Marine Le Pen en Francia, que de pronto tienen un caudal de votos y de aprobación inesperado, cuando justamente son los países que más han sufrido en el siglo XX, el nazismo, el fascismo. Bueno, yo creo que se ha producido una suerte de congelamiento de dos palabras, una que pareciera muy elogiosa, como es la izquierda, y otra muy descalificante, como es la derecha. Dos palabras que se han consolidado, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, porque no nos olvidemos que tanto el nazismo como el fascismo venían de la izquierda. Mussolini era socialista y tenía un periódico socialista y él invocaba al socialismo. Íter creó un partido que se llama Nacional Socialista, o sea, también invocaba al socialismo y se asoció con la Unión Soviética en un momento determinado. De modo que esa confusión dura hasta el día de hoy y eso nos impide pensar con claridad. Yo prefiero que ya no se hable más de la izquierda ni de la derecha porque no se sabe lo que es, no se sabe lo que es. Por ejemplo, la izquierda hoy en día apoya movimientos terroristas, apoya a Corea del Norte, apoya a Irán. ¿Qué es eso? Apoya a Irán, un país que está atascado en la Edad Media, donde las mujeres están profundamente discriminadas, pero profundamente discriminadas, donde dos mujeres no tienen el mismo peso que un hombre en un juicio. Están desvalorizadas y están y la izquierda lo apoya. ¿Qué es eso? Entonces, no sabemos bien qué es la izquierda ni qué es la derecha. La izquierda nació con valores muy claros. Los valores de la izquierda en su origen son la libertad, la libertad de expresión, la igualdad de géneros, la no discriminación, en fin, todos los elementos que a nosotros nos gustan. La igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, desde luego. Esa es la izquierda. Pero poco a poco la izquierda fue entrando en regímenes autoritarios y empezó a apoyar regímenes autoritarios, claramente autoritarios, totalitarios, no solo autoritarios, totalitarios. La Unión Soviética fue un régimen totalitario donde el gobierno, la burocracia, incluso determinaba cómo debía ser el arte, cómo debían componer los compositores, cómo debían escribir los poetas. Y eso después se reprodujo en Cuba. En Cuba parecía surgir algo nuevo y hubo un gran entusiasmo. Yo también lo tuve, creyendo que con Cuba venía un socialismo diferente. Era el fidelismo, no era el comunismo. Poco a poco se convirtió en comunismo, claro, con ríos de sangre. No nos olvidemos que en los primeros años del régimen fidelista hubo fusilamientos cotidianos en cantidad. Muchos fusilamientos, muchos fusilamientos. Por la mínima sospecha se fusilaba a una persona. Y eso fue apoyado por la izquierda. Crímenes así, de una manera bastante ligeros, como no importaba el ser humano. Eso es la izquierda. Entonces poco a poco se llegó a que grandes autores como Cabrera o Vargas Llosa se alejaran de Cuba. Y dijeron, no, esto no es posible. Aunque el cerco la habían apoyado al principio con un gran entusiasmo. Hasta Neruda se alejó de ahí. Bueno, de modo que esas calificaciones de izquierda y de derecha a mí me resultan poco claras. Poco claras. Y se dice, bueno, que... Pero de todos modos cuando hablábamos en el caso de Le Pen, ¿no? Sí. Tiene, más allá de la calificación, ¿tiene un discurso que es antisemita, un discurso que es discriminador? Sí, sí, sí. Pero muchas organizaciones de izquierda son claramente antisemitas. Fíjate qué paradoja. Muchas organizaciones de izquierda son claramente antisemitas. Ni hablar que son totalmente anti-israelíes. Cuanto Israel es el único país democrático del Medio Oriente. Y no aprecian eso. De modo que está la cosa muy confusa. Y Le Pen trata de diferenciarse del padre, que el padre ha sido claramente de Dasi, si se quiere. Claro. Quiere diferenciarse. Pero no sé si logra diferenciarse del todo. De ahí que hay cierta resistencia. Pero algunos dicen que es probable que en una elección, como lo dice la novela Sumisión, de Hulebeck, decía que ante una elección próxima en Francia se unirá Le Pen con la izquierda para impedir el triunfo de los musulmanes. Pero esa alianza hará que los musulmanes aumenten su cantidad de votos. Y se llega a un régimen musulmán que poco a poco va aplicando la sharia. De modo que esa cosa es muy loca. Y por ejemplo lo que pasa con Trump. Trump es un hombre que es muy imprevisible y eso es peligroso desde luego. Es un hombre acostumbrado a manejarse con los grandes negocios por lo tanto él negocia y no se sabe si aprieta para después cambiar y mejorar. Son maniobras un poco raras pero que le han dado éxito y fracasos por cierto. Pero por ejemplo ahora ha bombardeado las bases en Siria donde se dispararon cohetes o misiles con gases venenosos y que mató a una gran cantidad de civiles de civiles no de militares. Entonces Trump ante esa situación ordenó derribar esas bases. Toda Europa la apoya a Trump hasta la Merkel apoyó a Trump pero sin embargo la izquierda ahora apoya a Rusia y a Irán que están en contra de esto. Dicen si vuelvan a atacar a Siria habrá problemas en el mundo. Y yo digo ¿y no dicen nada con respecto a los gases venenosos? Una cosa es atacar a Siria y otra cosa es atacar los sitios donde se largan cohetes con gases venenosos. O sea que tirar gases venenosos para unos está bien y para otros no está bien obviamente no puede ser que algunos digan que eso está bien. No puede estar bien. Es un asesinato masivo indiscriminado. Marcos ¿y cómo interpreta por ejemplo la salida de la comunidad económica europea de... El Brexit de Inglaterra? A mí no me agradó no me agradó porque ya tengo mis años y he vivido los esfuerzos que se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial para unir a los países europeos. Los trabajos que se hicieron en la época de De Gaulle me acuerdo para unir Francia con Alemania para superar el viejo antagonismo que tenía ya tantas décadas de funcionamiento nefasto. Entonces a mí me gustaba que Europa se fuera uniendo que se fuera articulando y el proyecto europeo me pareció positivo. Lo ves como una señal también de estos brotes de los que hablábamos de nacionalismos de países que se refugian sobre sí mismos ante lo que es una invasión que no pueden controlar. Es que ha habido fracasos graves. Por ejemplo las Naciones Unidas tal cual la conocemos ahora se estructuraron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la pregunta que yo hago ¿las Naciones Unidas cumplen con su deber como corresponde? Hace seis años que se está asesinando gente en Siria. Hace seis años que Siria es una carnicería increíble. Las Naciones Unidas que se reúnen en hermosos edificios y hacen hermosas comidas y ceremonias fastuosas ¿no pueden haber determinado que la guerra se termina ya? ¿No puede haber un solo disparo más en Siria? Venga de donde venga. ¿Para qué están las Naciones Unidas? Todo el mundo está ahí en las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas se distorsionó a tal extremo que países donde se discrimina claramente a la mujer son integrantes de las comisiones que defienden los derechos humanos. Es decir completamente contradictorio. Entonces aquí nos encontramos con un mundo donde hay razón para estar disconforme y decir esto como iba no va. Entonces aquí estamos viviendo me parece Carlos un momento muy crítico y también inquietante porque hay un cambio de paradigma. Muchas cosas no gustan más y se quieren modificar. ¿Hacia dónde vamos a ir? No sé. Ojalá que predomine la lógica la razón y que predomine el impulso de vida. Uno de sus capítulos del libro habla de la clase que Marx olvidó. Ah sí. Y yo le sumaría la clase que Marx olvidó se refiere a la clase de los delincuentes. Claro. Me gustaría que lo explique. Bueno Marx fue un hombre muy inteligente y muy culto y quiso justamente hacer un diagnóstico preciso del origen de los conflictos humanos de los conflictos sociales y llegó a la conclusión de que esto se originaba por una lucha permanente muy antigua entre las diversas clases sociales. Las clases sociales no son las mismas a lo largo de toda la historia. En la época del Imperio Romano era otro tipo de clases sociales pero en la época de él ya había una definición muy clara había la alta burguesía la pequeña burguesía el proletariado y el lumpen proletariado que serían los que no tienen trabajo. Bueno esa definición de Marx le permitió a él entender que a medida que estas clases fueran resolviendo sus conflictos el mundo entraría en paz y el conflicto se resolvería si el proletariado logra poco a poco tomar el poder sobre las otras clases que son minoritarias y son las que más bien explotan y no producen. Pero resulta que poco a poco nos fuimos dando cuenta que no todos los proletariados son iguales ni todos los burgueses o la alta burguesía es igual sino que hay alta burguesía y burguesía que produce y que es importante su presencia y su aporte y que hay sectores proletarios que se dejan arrastrar por organizaciones de tipo sindical si se quiere o gremial y que van en contra los mismos trabajadores y en contra la misma sociedad y entonces populatinamente uno se va dando cuenta que se ha ido formando dos grupos grandes casi ocultos ocultos relativamente que son las clases de los delincuentes es decir hay grupos delincuentes saqueadores y hay grupos saqueados entre los saqueadores puede haber ricos y pobres y entre los saqueados puede haber ricos y pobres y esta diferencia determina un conflicto actual muy grave que obviamente se enmascara con excusas diversas pero nos encontramos con que los saqueadores son muy hábiles porque los saqueadores no solamente roban al pueblo sino que le hacen creer al pueblo que roban para ellos que son los benefactores y esta es la base del populismo el populismo se basa justamente en hacer creer al pueblo que ese grupo está beneficiándolo cuando en realidad mantienen la pobreza mantienen el atraso y los que se benefician solamente los que son miembros de ese pequeño grupo esa pequeña elite de saqueadores ¿no hay una nueva clase también aparte de esta que usted señala en el libro que es la que conforman las sociedades en las redes sociales? sí que tiene ahora particularmente una intervención muy directa en la opinión pública es una buena observación claro que sí gracias al desarrollo tecnológico se fue fue creciendo esta nueva clase especialmente integrada por jóvenes esto es lo asombroso también es asombroso esto son jóvenes y entonces aquí se habla de mucha energía de mucha creatividad y lo cierto es que no sabemos todavía bien si esta clase va a ayudar o no a que las cosas vayan mejor por lo menos tienen un valor muy importante en el sentido de denunciar las cosas que están mal denuncian negociados denuncian corrupciones actos inmorales de todo tipo al mismo tiempo divierten y atraen por otros métodos pero es una clase social evidentemente muy fuerte y como dije recién muy poderosa porque está integrada por jóvenes es una novedad también marcos ahora volvemos aquí a nuestro país y todos estos fenómenos que señalábamos en el mundo están influyendo en nuestra realidad nosotros somos partícipe de eso lo que nos ocurre tiene que ver con eso si tiene que ver articulado con las características propias del pueblo argentino nosotros tenemos características que yo he tratado de describir en varios libros varios ensayos muy contradictorias por cierto donde se mezcla como decía Sarmiento la barbarie con la civilización Sarmiento fue muy inteligente al decir civilización y barbarie dijo y escribió y no o nosotros tenemos al mismo tiempo la civilización y la barbarie simultáneamente y eso nos hace muy complejos muy contradictorios usted ha señalado que señalan en el libro que la grieta lo que hoy llamamos la grieta tiene orígenes casi desde la época de la colonia la época de la colonia exactamente la mita la encomienda desde aquellos trabajos que hacían los colonizadores así es que imponían la grieta no es actual además y la corrupción tampoco es actual por ejemplo se señala que en el cabildo donde trabajaba el tesorero del cabildo había una piecita de juego de juego ilegal un garito bueno el contrabando era contra el bando que imponía la limitación para comerciar y aparecían los barcos por otro lado que traían los productos ingleses exactamente así que esa contradicción es muy vieja en la Argentina es muy vieja ahora bien los argentinos tenemos cualidades y tenemos defectos muy consolidados las cualidades bueno solemos repetir somos un pueblo inteligente un pueblo que tiene iniciativas creativo muy creativo y en algunos momentos muy trabajador también y por otro lado tenemos la parte del pueblo que no es trabajador que no no ha no le ha aprendido la cultura del trabajo que es el vivo que está muy bien descrito en el tango cambalache todo es igual no se trabaja se aprovecha uno del otro y esto ha llevado a que y cuál es su explicación desde entonces desde la época de la colonia hasta ahora que no no hayamos podido resolver este a encontrar una síntesis una síntesis constructiva una síntesis superadora para la convivencia que se mantengan todavía este esas diferencias que pueden ser este históricas que pueden ser ideológicas hubo varios momentos en que eso parecía que se estaba logrando que se estaba logrando por ejemplo la presencia de Frondisi un crecimiento económico fabuloso un país que se industrializaba rápido que tenía buenas relaciones con el mundo que tenía buena imagen en el mundo pero había un sector que le tenía miedo a esa tendencia y lo derrocaron antes de tiempo lo mismo ocurrió con Ilia usted lo señala a Ilia en la apertura del libro como el Gandhi argentino como el Gandhi argentino exactamente un hombre de gran nobleza de gran dignidad que nunca hablaba en voz alta usted lo llegó a conocer claro él fue mi médico de infancia yo pasé mi infancia en Cruz del Eje mis primeros 15 años de vida fueron en Cruz del Eje y él era médico en Cruz del Eje y era médico de los ferrocarriles médico ferroviario en esa época había un gran centro ferroviario en Cruz del Eje porque los ferrocarriles eran algo muy importante en esa época era muy importante ¿cómo era eso de que Arturo Ilia atendía gratis casi? tenía una una palangana una palangana donde el que podía le dejaba unas monedas así es y el que no podía y le decía él le permitía que retire de ahí que retire de ahí exactamente un hombre de una nobleza extraordinaria y el pueblo argentino ahí cometió un error muy grande justamente arrastrado por la mala prensa yo muchas veces cuando me encuentro con periodistas les digo los periodistas tienen que hacer su autocrítica de cómo a veces se equivocan muy gravemente y son muy acelerados en juzgar y en empujar la opinión pública en un sentido o en otro de hecho yo recuerdo que Jacobo Timerman que editaba la revista Primera Plana exactamente mucho tiempo después en televisión él hizo una autocrítica dijo públicamente que él había contribuido al derrocamiento de Ilia con sus medios es verdad y también lo hizo Ramiro de Casabellas que era un gran periodista en aquella época y hizo una larga autocrítica confundiendo la serenidad de Ilia con Astenia y si usted así como también entre varios de sus oficios escritor neurocirujano psicoanalista digo si se pudiera tomar a una sociedad como un paciente con todos estos males que arrastran estas contradicciones ¿cuál sería su diagnóstico? es decir que como con estos síntomas que usted diría esta sociedad padece de si fuera posible ¿no? si fuera posible se sentaron una sociedad en un diván y escuchar a ver cuáles son sus pesares me llevó Carlos me llevó a escribir muchas páginas para describir esto me llevó muchas páginas es muy interesante Argentina es un país que da para hacer larga serie de televisión ahora que las series de televisión están de moda con enormes contradicciones algunas risueñas bastante cómicas otras muy trágicas por cierto y es un país que no se analiza mucho a sí mismo es un país que no hace autocrítica que tiene una mezcla de orgullo y de depresión y de desesperación y de ansiedad un país que está ansioso todo el tiempo apurado quiere los resultados inmediatamente si no se lo ve ya por ejemplo hoy en día hay protestas contra el gobierno actual pidiendo que cambie el plan económico si hemos votado a este gobierno hay que darle oportunidad a que este gobierno use su plan económico el plan económico que obviamente trae esta gente para gobernar démosle tiempo si le pedimos que cambie el plan económico es como pedirle que cambie el gobierno pero si se votó eso cuando dentro de 6 años de 4 años como va a ocurrir dije 6 años porque me parece que las elecciones tenían que ser cada 6 años no cada 4 si dentro de 4 años esto no gusta se elegirá otro gobierno con otro plan económico pero seamos más pacientes y más solidarios en ese sentido nos falta algo hay una cosa de infantilismo de rebeldía juvenil de tendencia a descargar el malestar o el dolor a través de la protesta de la crítica de la destrucción la destrucción eso tendría un nombre si fuera una persona que es la famosa lo que está de moda la enfermedad bipolar si cabría la bipolar entre la euforia y la depresión cabría la bipolar con elementos psicopáticos y elementos muy depresivos estas son las dos cosas y es bipolar hay momentos que está contenta que apoya con la gran alegría y hay momentos que no lo vemos muy bien por ejemplo cuando sucedió la guerra de las Malvinas pocos días antes de la guerra de las Malvinas hubo una gran manifestación en contra de Galtieri enormes manifestaciones en contra de Galtieri se proclama la guerra de las Malvinas una gran manifestación a favor de Galtieri entonces ese salto de un lado a otro habla de una falta de serena reflexión de serena evaluación entonces ahí nos encontramos con un país que es bipolar efectivamente y esa característica de manipulación emocional que se produce ¿tiene antecedentes? ¿tiene su origen? ¿Usted lo sitúa en algún momento? ¿cuándo cuándo es que la gente puede ser así llevada a la Plaza de Mayo por distintas razones en dos o tres días? bueno esto comenzó recién a fines del siglo XX al principio en el siglo XX en el siglo XX era un hombre muy culto muy inteligente pero manejaba el país con una élite pequeña y lo mismo pasó con los gobernantes que lo sucedieron Rosas también era un hombre de gran autoridad pero manejaba el país con sus tropas con su... pero no... no tenía manifestaciones no hacía manifestaciones públicas esto ocurrió en el siglo XX en el siglo XX surge el movimiento radical con Nipol y Tigoyen y ahí sí hay un avance muy grande de las masas porque se produce la reforma universitaria la reforma universitaria de 1918 fue muy importante para la Argentina estaba la primera guerra mundial se estableció el estado soviético es decir en el mundo había cambios muy importantes y esto determinó que la Argentina que venía creciendo incluso en materia educativa mucho desde Sarmiento Avellaneda, Roca crecía mucho en materia educativa había una clase educada que apoyaba la reforma universitaria en contra de los sectores más reaccionarios o quedantistas que se oponían a ella y esto fue llevando poco a poco a que se hicieran manifestaciones de masa pero luego eso quedó como apagado porque la presidencia de Alvear fue muy exitosa pero paulatinamente se trató de erosionar la presidencia de Alvear porque entraron las ideas fascistas es decir tuvimos una influencia externa la influencia externa las ideas fascistas llevaron al golpe de 1930 y ahí entra el fascismo a gravitar en la Argentina fascismo junto con populismo ahora usted por experiencia de vida además y además porque lo ha estudiado es un crítico muy duro de lo que llaman el populismo y que ahora se puede discutir como populismo pero que siempre fue reconocido como el peronismo ¿cómo fue la relación suya con el peronismo no la actual hablo desde el origen usted identificó el peronismo inmediatamente con el populismo sí yo lo asociaba un poco con el fascismo al principio lo asociaba con el fascismo pero populativamente me fui reconciliando con él al observar ciertos los beneficios sociales que estaba dando eso me hacía no pensar del todo mal pero populativamente el aumento del autoritarismo el personalismo eso me desagradaba mucho yo pensaba un movimiento social político no puede basarse en una persona no puede haber un himno del partido que le cante a una persona eso es muy arcaico volvemos a la época romana no puede ser eso es muy arcaico tiene que basarse en una doctrina una ideología un programa pero no en una persona eso me caía muy mal pero en fin yo celebré como tantos argentinos la caída de Perón pero después no me gustó cuando hubo discriminación contra los que seguían al peronismo por eso apoya también a Frondizi que Frondizi no solamente mejoró la economía del país sino que prometía una reconciliación Iria hizo lo mismo Iria por ejemplo quitó la prohibición al partido justicialista y al partido comunista fíjese Iria un gobernante radical de manera que hubo tendencia al acercamiento a la cultura lo mismo hizo Alfonsín pero hay otros sectores que no aprueban esto que no lo apoyan no lo apoyan yo no me olvidaré nunca por ejemplo que cuando Alfonsín creó la CONADEP en 1984 el partido justicialista no quiso apoyarla no quiso mantener representantes entonces yo me digo que contradicción defiende los derechos humanos no quiso apoyarla CONADEP en aquel momento que contradictorio y Luder había prometido darle la amnistía a los militares genocidas que contradictorio esto me hizo pensar mal en un momento dado me empecé a reconciliar de nuevo con Perón cuando volvió de Europa hablando de unir al país el abrazo con Balvin todas esas características que eran novedosas si se quiere ahí me empecé a ver un Perón diferente como que la vida le había enseñado mucho y al final de su existencia quiso dar un mensaje distinto un mensaje conciliador y verdaderamente democrático pero no tuvo tiempo porque ya la guerrilla que él había apoyado en un tiempo estaba achando estaba destruyendo marcos a propósito de las organizaciones guerrilleras de los años 70 el último 24 de marzo se hizo un repaso en el acto del 24 de marzo se las recordó a todas ¿cuál es su impresión de eso? eso ha sido vergonzoso y está asociado a la mala memoria la mala memoria la mala evaluación del pasado las organizaciones guerrilleras no le trajeron ni un solo beneficio al país ni uno solo ni uno trajeron dolor muerte y el avance de la dictadura la dictadura es producto de esas organizaciones guerrilleras si esas organizaciones guerrilleras no hubieran actuado no habría habido golpe militar organizaciones así guerrilleras no existieron en Alemania no existieron en Dinamarca no existieron en Holanda por eso allí no hubo gobiernos militares aquí sí organizaciones guerrilleras que actuaron en principio ante gobiernos democráticos ¿no? como era el de el de Perón sí, sí, sí por supuesto el propósito era tomar el poder estaban inspirados en Cuba que se había convertido en un satélite de la Unión Soviética un gobierno completamente totalitario totalitario que también hacía culto de la personalidad acordémonos que después de la caída de Stalin parecía que el mundo socialista la izquierda aborrecía ya el culto de la personalidad se daban cuenta que eso era una cosa primitiva arcaica ¿qué culto de la personalidad? ¿de qué estamos hablando? es un dios se lo consideran un dios Stalin era un dios Hitler era un dios Mussolini era un dios Perón era un dios no se terminó eso pero el avance de ese totalitarismo ha unido al culto de la personalidad con gran ignorancia llevó a que paulatinamente se apoyara a esas organizaciones guerrilleras que no trajeron ningún beneficio al país ¿y cuál sería el sentido ahora de recordarlas a todas hacer mención en un acto que se simboliza como el de por los derechos humanos en reivindicación de los derechos humanos ¿cuál sería el sentido ahora de recordar eso? tengo que vincularlo con el poder de la ilusión el poder de la ilusión el fanatismo se basa en una ilusión el fanático es alguien que está prendido a un sueño falso pero del cual no puede desprenderse hay una frase de Churchill que usted señala en el libro sobre el fanático que el fanático no cambia no quiere cambiar de conversación ni quiere cambiar de tema algo así sí, sí exactamente Churchill que era un hombre tan lúcido el fanático es un hombre y vive prendido a una ilusión es decir la ilusión de que esas organizaciones guerrillas no traían el bienestar no traían un mundo mejor una Argentina superadora ¿qué Argentina superadora? era matar matar y matar y la mentira es que las asocian con los derechos humanos ¿qué derechos humanos? los que menos respetaban los derechos humanos mataban a morir llevan a morir gente joven la última guerrilla que está disolviéndose ya es la de Colombiana hace 50 años que se instaló allá ¿qué beneficio le trajo a Colombia a la guerrilla colombiana? ¿qué beneficio? entonces ese es un error ¿y qué se esconde de todas estas divisiones de todas estas gritas? en definitiva parece ser que es solo una lucha de poder pero no de un poder ideológico sino un poder concreto real sobre intereses económicos ¿no? hay grupos hay grupos pequeños fundamentalmente que quieren ese poder efectivamente y para tener ese poder necesitan robar necesitan saquear pero la mayoría del pueblo argentino no quiere eso la mayoría del pueblo argentino quiere paz quiere trabajo quiere entendimiento quiere solidaridad la mayoría del pueblo argentino no apoya eso y los que equivocadamente lo apoyan es porque han sido engañados les mintieron hay gente que todavía apoya o habla bien de gente que ha robado abiertamente que está perseguida por la justicia y uno dice ¿qué pasa acá? bueno pasa lo que pasaba en Alemania después de la guerra que algunos todavía seguían soñando con Hitler y uno decía ¿y qué trajo de beneficio Hitler a Alemania? entonces empezaron a asociar uh Hitler fundó la Volkswagen Hitler les volvió el honor al pueblo alemán pero al final ¿cuál fue la consecuencia del nazismo? ¿cuál fue la consecuencia? ahora ¿no es un poco exagerado comparar esta situación o la situación de algunos fanáticos de ciertos partidarios de ciertas ideas o de ciertas personas con lo que fue el nazismo? tenemos que decir lo que pasó con el comunismo por ejemplo hay todavía partidos comunistas en algunos lugares hay partidos comunistas y no vieron lo que pasó en la Unión Soviética no les alcanza con lo que pasó allá lo que pasó en Alemania Oriental lo que pasó en Polonia lo que pasó en China lo que pasó en Vietnam hay gente que sigue siendo comunista creyendo de que la lucha de clases con el proletariado arriba razonando como Marx en el siglo XIX pero estamos en el siglo XXI ya pasó mucho tiempo pasó mucha agua bajo los puentes y tenemos que darnos cuenta que por ahí no va la cosa el progreso a la paz no pasa por ahí ¿cómo progresó Singapur? ¿cómo progresó Finlandia? ¿cómo progresó Dinamarca? ¿cómo progresa Suecia? ¿en base a eso? no es el trabajo la solidaridad las leyes las leyes nos olvidamos acá no tenemos conciencia de la importancia que es la ley en la Argentina no tenemos conciencia de la importancia que es la ley fíjate Carlos que por ejemplo ahora celebramos Pascua ¿no es cierto? la Pascua Católica o la Pascua Cristiana que está inspirada en la Pascua Judía que es la salida de los judíos de Egipto la primer Pascua la salida de los judíos de Egipto se asocia con la digamos la épica de esa liberación que se tuvo que hacer a través de muchas pestes y problemas muy graves ¿no? pero finalmente el pueblo que se iba a liberar sale de Egipto y Moisés ¿a dónde lo lleva? lo lleva al pie del monte Sinaí ¿para qué? para darle la ley y si ustedes son libres pero aquí tiene que obedecer la ley no a mí la ley no a mí la ley y les imponen las tablas de la ley esto es una enseñanza que tenemos que recordar mucho y entender que la libertad sola no alcanza entonces cuando uno se libera y uno cree que consigue muchas cosas tiene que entender las que sí esas funcionan bien en la medida que se ajusten a la ley en Argentina nos cuesta respetar la ley nos cuesta respetar la ley las infracciones son como una especie de mérito y eso no nos hace más felices Marcos y por último volviendo al tema del diagnóstico ¿cómo ve de estos problemas del siglo XX que permanecen en el siglo XXI sobre todo en nuestro país que usted es optimista como con el paciente ¿ve que tiene signo de recuperación? Carlos hay una cosa que en mí influye de una manera yo diría quitándome objetividad yo amo a la Argentina y yo quiero que a la Argentina le vaya bien estoy desesperado para que a la Argentina le vaya bien y no de ahora de siempre entonces tiendo a decir que estas cosas se van a arreglar y que va a ir mejor en este momento estamos poco a poco enderezando al país es como que lentamente la prueba del barco argentino ha girado poco a poco como si el Titanic esquivara a la gran montaña de hielo poco a poco la estamos esquivando a la montaña de hielo la estamos esquivando y estamos dirigiéndonos hacia una dirección positiva buena ojalá que esta se profundice que se logre consolidar pero la Argentina tiene muchas posibilidades es uno de los países con mayores posibilidades en el mundo cuando se reúnen empresarios o políticos o geólogos dicen pero caramba Argentina con la riqueza que tiene en sus tierras incluso la riqueza de su propia población no se justifica que haya pobres de ninguna manera esto es un absurdo extremo pero ese absurdo lo creamos nosotros porque en vez de orientarnos por la ley por el razonamiento y el diálogo y la negociación racional buscamos los métodos equivocados la violencia la protesta el odio el resentimiento Japón no tuvo resentimiento Alemania no tuvo resentimiento y mira donde están Marcos creo que hemos cumplido con el objetivo de la clase que anunciamos que era esta pasión por pensar así que le agradecemos mucho por este último libro y por su trabajo gracias gracias a ustedes y